¿Qué es el Ministerio de Seguridad Vial? Que en este momento se está dictando, bienvenimos de ahí. Es bastante didáctica, muy buena, toda la gente sale recontenta, realmente Espinosa es alguien que vale la pena verlo y escucharlo. Bueno, hemos traído cascos de seguridad homologados, por supuesto, kits de seguridad que se va a hacer a entrega, digamos, un pequeño sorteo después del curso. Bueno, mañana vamos a estar haciendo RCP, que es Resucitación Cardiopulmonar, a través del programa San Luis Solidario con sus capacitadores. Y en los próximos días vamos a, digamos, no sería inaugurar, sino vamos a formalizar lo que es la jerarquización que se ha producido de lo que era la subcomisaría Distrito 47 del Volcán a comisaría. Y ha pasado a ser comisaría, lo cual también es un pedido del Intendente Ricardo Calegar, al cual se le ha hecho lugar. Y creemos que, digamos, eso se corresponde con el desarrollo que tiene esta localidad, que, bueno, es bellísima, es hermosa, bueno, y además está muy bien administrada y ordenada. Y, bueno, y es re lindo visitarla y por eso lo hemos demorado a ustedes, porque estuvimos viendo este paseo que está aquí al frente. ¿Eso quería consultarle un recorrido que hizo la costanera del río? Sí, sí, realmente un paseo que ha quedado precioso, que es una obra municipal, con la colaboración del personal de inclusión social de la provincia, a los cuales hay que agradecerles, porque realmente es un lugar, ustedes lo recorrieron con nosotros, muy bonito de realmente no volver ahora a San Luis del despacho y quedando a tomar mate y conversar acá, porque realmente es precioso. El ministro se puso a disposición y, bueno, estamos trabajando en conjunto, ¿no es cierto?, porque es excelente, ¿no es cierto?, la labor de él para traer ese sorteo que se van a hacer ahora enseguida. Y, bueno, felicitarlo porque realmente está trabajando muy, muy bien, ¿no es cierto?, en la seguridad. ¿Cómo se prepara el volcán para la temporada? No, lo estamos preparando muy bien, realmente le estamos poniendo onda, ¿no es cierto?, lo que es la zona turística de los aliarios. Vamos a inaugurar ahora el 15, que están invitados, el ministro viene también, un paseo de artesanos, que realmente lo estamos haciendo con fuerza, ¿no es cierto?, para que sea un buen paseo de artesanos. Y, bueno, el 15, realmente, a las 18 horas, se va a hacer la inauguración, así que, bueno, queremos invitarlo todo para que el volcán, ¿no es cierto?, tenga un paseo de artesanos, porque no lo tenemos realmente, y hoy en el volcán tenemos realmente unos artesanos muy, muy lindos, así que, bueno, queremos que ahí ellos muestren, ¿no es cierto?, todas las actividades que hacen. Gracias. Gracias.